¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Isao Zelda y pues bueno, les es la bienvenida al episodio número 4 de la serie Resident Evil 4 precisamente, Separated Ways. Ok, entonces miren, no me acuerdo si ya se había dicho que tenía que checar aquí, ¿verdad? Este, toda la onda, a ver si había cosas nuevas. No lo hice, eh, porque realmente pues medio hueva, tengo que admitirlo. Eh, no recuerdo, la verdad, si tenía que hacerlo o no. Pues ya vámonos de aquí, güey. YOLO, ¿no? Ya vamos a lo que vinimos. Y también una disculpa, carnes, porque, pues bueno, como se dieron cuenta el día de ayer sábado, más bien domingo ni el sábado, este, hice nada en el canal, ¿no? Les pido hacer una disculpa por eso, ya que bueno, eh, me quise tomar ese fin de semana, la verdad es que estaba muy cansado, güey. Yo sé que quizás debería haber hecho el stream o algo por el estilo, pero sí, espero que entiendan que sí es un poco pesadón a veces, güey. Entonces les digo, espero que entiendan ese punto, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que lo entiendan, güey. Y que me amen y todo. Madre, güey. Ya, ya estás spoiler, güey, ya, ya va, listo. Ok. Este, déjenme ver en qué volumen está esto porque lo siento muy fuerte, güey, bueno. Ah, está bien. Ok, les he quitado esa flecha de ahí. Ok, entonces aquí probablemente ya volvió a aparecer todo. Ah, no. Ok, deje de checar nada más. Ok, pero parece no, 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 no se rastró todo. Entonces sí, carnes, además como que, no sé, no sé por qué sea, pero yo he visto como que... Bueno, noté en los últimos episodios como que no sé si esté bastante ocupado la gente que me seguía o algo, pero sí no tiene una diferencia de likes, este... Sí no tiene una diferencia de likes considerable. Entonces, pues sí, sí es así como que, pues no sé, no sé qué es lo que esté ocurriendo, ¿no? Pero de cualquier forma... Ay, güey. Sabes que vamos de aquí, güey. Este de cualquier... ¡Ah! De cualquier forma, pues aquí estoy subiendo esto, ¿no? Aparte les digo como que es... También les quería dar una especie de descansito, ¿no? ¿Para dónde es? Ok, sí es para acá arriba. Entonces vámonos para acá. No sé si matarlos a todos, güey. Me quiero ver pro, la neta. Los voy a matar a todos. Nada más que necesito que todos se reúnan en un solo lugar, güey. No, jamás lo voy a conseguir. No, es que están todos dispersos, güey. No, los necesito todos en un mismo lugar. Una gallina atacándome, güey. Ok, me voy a venir aquí, güey. Aquí para que todos... Sí, sí, aquí es la mejor idea, güey. Y fíjate que hasta mejor sería una incendiaria, güey. Vamos a ver si recuerdo cómo hacer estas cosas. Ok. La verdad es que no lo hice como esperaba, güey. He de decirlo. A ver, vénganse. Nah, yo creo que ya con eso. Puta madre, güey. ¿Me estresa o no? Muévete, pues. Dame ya, muérez. No, no, no me vayas a matar, por favor. Ok, 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 ok. Relajados. Vamos a usar esto, güey. Ok. Vámonos de aquí, güey. Ok. Todo por pesetas, güey. Neta, valdrá la pena todo lo que hice, güey. Ya, gracias, eh. No sé si haya valido la pena todo lo que gasté. Eh, me quiero ver, pero... Simplemente me quise ver, pero, güey. Ok. Vámonos para acá. Ok, ya no me importa realmente. Dos es muy poco. Uy, güey, lo alcancé a esquivar. Órale. Ay, adita, Wong. Adita, Wong. Adita, Wong. Ok. No, se está complicadito, eh. ¡Puta madre, güey! No entiendo por qué le hacen... ¿Cómo le hacen para durar tanto estos zombies, güey? ¡Dale! En la cara. En la cara. Chequen, chequen. ¡Vámonos! 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 ¡Puta madre, qué estresante, güey! Luego, les digo, no sé si... Parece la cazadora de león. Oh, ¿a poco sí? Oye, sí es cierto, güey. ¿A poco se la quitaban? Ni me di cuenta, güey. Oye, ya no me acuerdo de haber visto eso. Ok, vámonos por acá. Vamos a ver qué es lo que nos dispara ahora el destino, güey. Uy, güey, estoy medio cansadón, güey, la neta. Oye, ¿estoy grabando esto en... Domingo, ya en la noche? Sí está... Me siento medio... Cansadón, güey. No, me siento que haya descansado mucho, la neta. Ya la vejez, ustedes comprenderán. La vejez como que no te deja hacer. Ok, vamos a escuchar eso. Ok. Fíjense que no me acuerdo el punto en el que el león se queda sin esa cosa, eh. Ok, vamos a avanzar. No hay nidos ni nada, vámonos. Ok, este, por este lado que tenemos, ok. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se quedará en la muerte. Y si la plaga es mucho mejor que la nena. Tienes razón, es un hombre. Ok, vamos a avanzar. Pero es nosotros, parece. Pero al menos, eres un extranjero. Sólo recuerda, si te conviertes a tu ojos, vas a tener consecuencias severas. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡No! ¡Te cogí, majestad! ¡Te cogí! ¡Allí! Voy A7TV Voy A7CV Voy A7CV Voy A7CV Voy A7CV Voy A7CV ¡Ahhh!! ¡No! Wey, que buenos reflejos tengo Fíjense que como que se me hizo conocida Se me hace conocida esta parte Tranquilos, muchachos Tranquilos, jolires Se me hace conocido, wey Como que Bueno, obviamente así son las cavernas, ¿no? Pero A lo que voy es que Ahora entiendo por qué es que estaba esto aquí, ¿no? Ok, sí, en este Sí, sí, sí es, definitivamente sí es El cofre ya hizo que me acordara Y esos güeyes ya también hicieron que me acordara De que De que es malo, este Eso No, sí, de que ese Ya estoy en las cavernas, wey ¡Esta madre, wey! Gracias Ok, vamos para acá Munición y dineros Ok, vamos a ponernos esta pistolita Ok, como que la historia avanzó demasiado rápido, eh O sea, como Porque esto no mal No, Freddy, que llegaba a esta parte, wey Con Leon no inventes, wey Mil años, wey Ya esto, de hecho, era de las últimas cosas que hice, creo A ver, y aquí Ok Tenemos que ir hacia dónde, wey Hacia acá atrás Y hacia acá atrás llego Por dónde, jolines, wey No entiendo nada, wey O sea, ok Aquí puedo subirme a las cosas esas, ¿no? Que sería lo más óptimo Porque como que irse hacia este lado Para empezar ni se va a poder A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos, wey? ¡Holies! ¡Uy! ¡Uy! No van a decir que no soy pro, wey Por Dios La verdad es que soy muy pro, wey Ok Vamos de aquí Vámonos ¡Un forastero! Ay, ya, wey Tranquilo, eres el único wey aquí Relajado Ok Mídele, wey Cuchillazos Cuchillazos, cuchillazos, cuchillazos Ok, ahí está Este, a ver Esta es la parte que Ve, quiero ver Obviamente que no me acuerdo, wey A ver Vamos por acá arriba primero Es bueno que arriba están los esos, ¿no? Sí, en efecto, wey Ok, a ver Vamos a abrirle aquí Un buhonero Y una de esas cosas Llave de hierro Ok, definitivamente esta llave me va a servir para algo, ¿no? Ok Ahorita vuelvo contigo, buhonero Dame chancecita de Por aquí unos business Aquí está una escopeta Aquí tenemos Una puntita amarilla ¿Dónde estaba entonces para grabar? Oh, está hasta allá, wey Oh, no es cierto No era para acá, wey O sea, no era hacia abajo No era hacia el camino fácil Me da tentación ir a ver acá ¿Qué hay, wey? Que muy seguramente va a haber algo, wey Ah, mira Ok, miren Teníamos que llegar aquí Pero como agarré la llave Ahora tenemos que llegar acá Entonces, por lógica Vamos a tener que regresar, wey Esto es lógica Ok Este, a ver tú, wey ¿Qué tienes para vender? Bienvenido Bienvenido Tengo una selección de Tienes que comprar A ver Tenemos 46,900 Nos alcanza para TMP Cosa que no quiero Un rifle sin automático Probablemente quiera el rifle Y ya no puedo comprar más Entonces vamos a comprar esto, wey ¿Cómo se giraba? Ahí está Ok Perfecto Y esta cosa, wey Creo que sí, sí me la alcanzo Vamos a ponerla de este lado, wey Perfecto Ya, no hay nada más Este, vamos a Vamos a combinar esta planta, wey Vamos a ponerle esto Combinar Está muy bien Perfecto Tenemos aquí entonces por abajo La de agua y borro, wey Esto es delay Y os digo Casi las puedo apostar Que tenemos que regresar, wey Casi las puedo apostar Y nada, balas de rifle Aquí tenemos la de esa Creo que sí era buena idea Comprar el rifle ahorita A ver, ¿cuánto llevamos Del gameplay, wey? Ahorita, ahorita A ver Este, vamos a grabarle aquí Aquí, wey Ah, que la quinta Aquí Sí Ok, llevamos Esta madre, wey Qué lentitud Ok, también nos faltan unos cinco minutitos Vámonos entonces hacia acá Vamos a nuestro destino cruel, wey No he conseguido abrirla Debe estar cerrada Sí, ya encontré la llave, eh Vámonos Abrir, jolines Abrir Acuérdense aquí que tengo que grabar Siempre muy seguido Entonces abrí cualquier puerta Porque no, wey Luego se me traba el juego Y valió Verge ¿Dónde se escucha el grill? Es en mi casa O es en el juego Pero no es en el juego, wey ¿Saben qué? ¿Se acuerdan qué hay ahí adentro? Espero que no sea lo que creo, wey Por favor En teoría no Porque yo no La... Leon es el que vence a este wey No el que está aquí adentro Ada Wong no lo hace O sea, ya vamos, wey Bueno, o sea Mínimo no es Mínimo no es este El wey grandote, no? Ándele Ok Ok Ok, por ahí hay alguien Sí, ya decía yo que no estaba solo, wey Sí, 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 sí Detrás de mí, wey Sí, sí Ok Este... No va a ser muy complicado Este wey se quema, ¿no? Ok, no Según yo ese wey se incendia, wey Ok Uy Y es que aquí si te dan Si ese te da Tengo entendido que Te mata la primera Ok Ok, le salió su cosa Le salió cosa Le salió cosa, wey No se muere, wey Yo no entiendo Ya levántate pues, hombre Chances, alcanzo a dar a los dos Que están aquí juntos, wey O sea, sí fijan Sí fijan Ya, ¿será que se pueden morir? Todavía no Esta madre, wey Ya, uno ya se murió A los dos, de hecho Llave del ascensor Ok Hierba verde Ah, esta cosa no sé si se destruya, wey No Vamos a ponernos nuestra pistola Todo tranquilo, wey Después de todo el desmose que se hace, wey Todo bien tranquilito, wey A ver, aquí debe haber cositas Estoy seguro Aquí hay TMP Que pueda vender, wey Este Aquí hay una granada incendiaria Vamos a subir a ver Qué hay acá Agarrando de todas las cosas A Leon, claro Haciéndole la vida más difícil A ese wey Muy bien De este lado una plantita roja Ah, ya puedo hacer una máxima de esas Combinaciones, wey De hecho Ok Aquí yo me acuerdo que había otra forma de llegar hasta allá atrás, ¿no? ¿O no hay forma de llegar para allá atrás? Ok, bueno, para ese no Vamos a combinar esto entonces Ahí está Perfecto Vámonos de aquí, wey Vámonos Perfecto Y ahora vamos a regresar otra vez No, por lógica Vamos a poner la llave en el ascensor Wey, por favor, juego No te trabes, jueguito ¡No te voy a romper a pedazos! ¡Una madre, wey! Siempre tiene que venir alguien a arruinarlo todo Ándele, wey No, no, no ¿Por qué te pusiste a...? ¡Uy! Ya nomás Traga fuego, wey Ok Ahí está Y señora Te también tiene que morir Lo siento Ajá Listo Ok, no fue muy difícil Maldición Muy bien Vámonos de aquí No te trabes, por favor No te trabes, estúpido juego Mira, jueguito Estoy viendo como que te quieres trabar No te trabes No te trabes, jueguito Ok Lo primero que voy a hacer... Ok ¿Por qué, wey? ¿Por qué? Mi pregunta es por qué, wey Ok Ok ¿A dónde, wey? ¿A dónde, wey? Vamos a matar ese, wey Porque la verdad Como que eso de que está aprendiendo sus cositas No, no me gusta mucho, wey Ahí está ¿Lo explotaron o no? Sí Ok, vamos a guardar esto Es hora de guardar Vamos a ver Creo que ya Ya es hora de terminar el gameplay, wey Vamos a grabar aquí No, vamos a grabar acá abajo, wey Aquí la quinta, wey Ahí está Perfecto Ese siete no se... Ese siete no se toca, wey El que hice el juego completado Con Leon Ese no se toca, wey Ya que doy para la prosperidad Ok Vamos a aprovechar aquí que los tenemos a los dos Ok, muy bien ¿Sabes? Muy bien Nos está haciendo bien, wey Ahí está ¿Y tú, wey? Ahí está Perfecto Su efecto Muy bien Ahí está ¿Quién, wey? Oh, sí, aquí estoy, de hecho O sea, todo solito el wey Gritando que ahí está No sé quién Tranquilo, morrillo ¿Cómo me estresan esos weyes? O sea, como que no se dan por vencidos, wey Lo peor es que no puedo acercar Porque luego esa cosa va a empezar, wey Así que así vamos a llevarnos la leve Ahí está Vamos a cambiar de arma Perfecto Vamos a activar el... A ver, vamos a ver si nos da algo Bueno, pesetas, mínimo Digo, después de todo, tu desmouser, wey Ok, vamos a... Poner la llave aquí, ¿no? Vamos a la llave A la trasera de la llave Y... Ok, ya, eso ya sé que funcionen Perfecto Eh, lógica, ¿no? Vamos a ver hasta dónde está la próxima... Máquina de escribir Ok, no está tan lejos Podría intentar, este... Ir de una vez Pero como que no Mejor no voy a intentar de una vez Carnales, nos voy a vender unas cositas Ya mejor ya nos vamos a ir despidiendo Recuerden de dejar, por favor, 50 likes en este episodio Para yo poder seguir subiendo esto el día de mañana Este... No es muy complicado, carnales Solamente dejen su like Nada, nada del otro mundo Entonces ya saben Dejen un comentario Suscríbanse si es que son nuevos En el compartido del canal, carnales Y muy importante todo el like Para yo poder seguir subiendo esto Y poder seguir haciendo el esfuerzo este Bueno, no es tanto esfuerzo Porque... En sí no es algo que me cueste Pero sí, es un poquito complicado Ya por esto de grabar y eso Sí está medio complicadona la cosa, güey Pero... Pero pues bueno, ahí está, güey Por ustedes, lo que sea Pero ya saben Sí, me paro con esto Dejando su like Muy, muy importante Carnales, nos vemos en el próximo episodio Que pasen un excelente día Muy buena vibra Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!